J. J. Benítez publica otro caballo de Troya. La gente piensa que después de la muerte vas a ver a Dios, pero eso es imposible y absurdo. Acaba la transcripción del informe de los pilotos de la USAF, Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que fueron enviados al pasado, concretamente al año 30 de nuestra era, a la antigua provincia romana de Judea, dentro de un proyecto secreto para conocer con el máximo rigor los últimos días de Jesús de Nazaret. De esta forma también concluye una de las sagas de más éxito de la literatura española desde que en 1984 se publicase el primer Caballo de Troya. De esta forma sale a la venta Caballo de Troya XII, Belén, que cronológicamente sigue a lo narrado en el volumen 9 Caballo de Troya Caná, que vio la luz en 2011 y que por razones técnicas el autor tuvo que recortar para su publicación. El libro, el número 70 del escritor, narra seis meses de la vida de Jesús en el año 27, cuando ella predicaba y tuvo que huir después de que el Sanedrín ordenase su busca y captura por llamar corruptos a los sacerdotes durante su segunda visita al templo. Jesús y sus discípulos se ocultan en la aldea de Belén, lo que permite al oficial de la USAF, que narra la historia, indagar sobre episodios bien conocidos de los evangelios como son la visita de los reyes magos, la estrella de Belén o la matanza de los inocentes, ordenada por Herodes en grande, entre otras. Y la entrevista comienza así. ¿Concluye usted la saga tras 38 años del primer volumen y más de 40 investigando? ¿Está todo contado? Todo. Espero. No hay más información. Es el último libro de la saga. ¿Quién era Jesús? A la vista de esta información para mí, Jesús es un hombre Dios. Es el creador de nuestra galaxia, de nuestro universo, que se encarna aquí por razones que no son las que cuentan la religión. ¿Y qué razones son? Primera, llevar la esperanza a la gente que estaba tan confundida como ahora, había unos 30 mil dioses en el Mediterráneo. Segunda, decirles que la vida después de la muerte sigue, por eso resucita. No es cierto que viene a redimir a nadie. ¿Qué culpa tengo yo de los supuestos pecados de mi abuelo? Entonces, él viene a decirle a la gente que confíe que después de la muerte hay vida, pero eso la religión lo entierra. El libro pertenece a lo narrado en Caballo de Troya 9 y lo que ocurrió tras la orden del Senedrín, después de la segunda visita de Jesús en el templo. Se refugia junto a los apóstoles en Belén. Ellos huyen. Es la primera huida importante en su vida de predicación y van a parar a la zona de Belén. Allí pasan cosas y luego siguen por el desierto. Esta llegada a Belén permite a Hazón, el oficial de la USAF, conocer acontecimientos ocurridos en la época del nacimiento de Jesús, como la estrella de Belén, la llegada de los reyes magos o la matanza de los inocentes. Cuenta el libro que los habitantes no recordaban mucho de la estrella, pero que algunos de ellos tuvieron un encuentro con seres que descendieron de ella. ¿Podrían ser extraterrestres o ángeles? No te puedo decir más de lo que hay ahí en el libro, pero yo lo interpreto como que podían ser civilizaciones no humanas. Evidentemente, que sabían perfectamente del nacimiento de Jesús y que en esa zona se comunicaron con pastores y nómadas que la habitaban. Es la única interpretación que se le puede dar que coincide, en cierto modo, con lo que te dicen los evangelios canónicos que una serie de ángeles se presentaron y anunciaron el nacimiento, más o menos. También cuantifica el número de inocentes que murieron por orden de Herodes, en concreto 16. Es una cifra que no especifica el evangelio de Mateo, el único de los canónicos que habla del suceso. Lo que se aparece en el caballo 12, Herodes el Grande recibe la noticia de que ha llegado el rey de los judíos, probablemente preguntando a los magos que vienen de oriente. Se interesa por saber dónde viene y quién es, pero no le dan la razón. Cuando pasan dos años, ordena la ejecución de los menores de dos años varones, que afecta a la aldea de Belén y a otras pequeñitas que estaban por la zona. Cuando aparece la guardia Gala de Herodes el Grande, que es la que se tiene que ocupar de la matanza, alguien ha filtrado la noticia y los niños están escondidos en una cueva y tienen que amenazar a los paisanos de Belén para que señalen la cueva en la que están escondidos. Y luego pasan una serie de acontecimientos terribles. Por cierto, según el libro, Jesús no nació en diciembre, sino el 21 de agosto del año menos 7. ¿A qué cree que responde poner la fecha que conocemos como Navidad? Pues como tantas cosas que se han cambiado en la historia de la iglesia católica, no hay más que despropósitos. En aquella época, desde hacía mucho tiempo atrás, había una fiesta en el mundo egipcio, babilónico y romano que se llamaba las dualias. En esa fiesta se celebraba el alargamiento de los días a partir del 21 o 22 de diciembre, más o menos. Había intercambio de regalos, iban al templo, era una época muy alegre. Y la iglesia católica lo que hace en el siglo IV es cambiar esa fiesta por el nacimiento de Jesús, sabiendo perfectamente que no era así. Jesús nació en época seca, que es cuando se hacían entonces los viajes y no en época de lluvias. Lo cambian y de hecho los ortodoxos griegos se separan ya que no consideran que es verdad. Este libro también contiene esperanza. ¿Cree que la gente la necesita en la época actual donde está pendiente la amenaza de pandemia o guerras? Sí, la gente necesita creer en algo, necesita paz y un mínimo de sosiego, de tranquilidad. El mundo está fatal, yo no veo ninguna solución, la sociedad está enferma y no veo ningún tipo de salida o de solución. En una entrevista con el mundo hace un año aseguró que un meteorito enorme llegará en 2027 y provocará 1.200 millones de muertos. Mantengo que ojalá esté equivocado. Si no lo estoy, efectivamente en 2027 el mundo atravesaría una situación caótica que nada tiene que ver con la pandemia. Efectivamente habría más de mil millones de muertos en dos días y luego un oscurecimiento de la atmósfera a causa de las erupciones volcánicas. Bueno, espero que no sea cierto. Su obra es muy amplia y variada, pero creo que su próximo proyecto puede ser hablar de unas piedras grabadas aparecidas en México, lugar que también es la génesis de Caballo de Troya. ¿En qué consiste esta nueva investigación? Son unas piedras grabadas que hace tiempo que aparecieron en diferentes puntos de México. En esos grabados se representa a seres no humanos, con lo cual habría que darle la vuelta a la historia oficial y por supuesto la arqueología no lo acepta. Estoy en ello. ¿Cuándo cree que veremos al padre azul? Pues según la información que aparece en los caballos, hasta que no lleguemos al paraíso no hay nada que hacer. La gente piensa que después de la muerte vas a ver a Dios, pero eso es imposible y absurdo. Es como volar hacia el sol con una ala delta. El periodista investigador ha vendido millones de libros con su serie Caballo de Troya y ahora vuelve con Mis Primos, donde recopila 250 casos sobre el fenómeno de los extraterrestres. Más de 700 páginas dedicadas a los ovnis. ¿No se le ha ido un poco la mano? ¿Qué va? Tengo otros seis libros escritos que no han salido. He querido sacar a la luz parte de la investigación que llevo haciendo desde hace 50 años. Le voy a confesar algo. No creo en los ovnis. Convénzame de su existencia. No pienso hacerlo de la misma manera que hace ya muchos años que no discuto ni polemizo sobre el tema. Cada ser humano tiene la libertad de creer en lo que le parezca oportuno. ¿Creer en los ovnis es cuestión de fe? No, es cuestión de información. Hay que reunir los suficientes datos para darse cuenta de que es un fenómeno real, muy antiguo y muy complejo. Son muchas civilizaciones las que nos visitan. Probablemente es el suceso más importante de la historia. Aparte de los avistamientos, ¿qué pruebas físicas hay de que han estado en la Tierra? ¿Han dejado algún objeto? Sí, claro, los militares norteamericanos tienen por lo menos una nave estrellada en 1947 en Roswell, Nuevo México. Y hay más casos de naves estrelladas con sus criaturas. Eso es una prueba física que no sale a la luz porque los militares lo consideran alto secreto. Hay muchísimas más pruebas como la palabra de los testigos, las huellas, las fotografías y los videos. Hay árboles y plantas quemadas cuando aterriza una nave. ¿Usted ha visto alguno personalmente cuatro veces? En dos ocasiones pude hacer fotos. De los 250 casos que narra en el libro, ¿cuál es el más impactante? Son muy diferentes. Hay casos de hace 20 mil años en las pinturas rupestres, en las leyendas y en la mitología y también ahora en el siglo XX. El último incidente que cuento en el libro es el de un piloto militar español que tuvo un encuentro en noviembre del 79. Salió en una alerta y vio un objeto gigantesco en el aire al que estaban captando tres radares en España simultáneamente. Cuando regresó a la base le entraron unas voces en el casco supuestamente procedentes de la nave y le hablaron voces de niños. Era un capitán del ejército y un hombre muy preparado que tiene una credibilidad absoluta. Ha hecho muchos enemigos con sus investigaciones, unos pocos. ¿Cuáles son los más peligrosos? Peligrosos no, molestos. Son las típicas moscas cojoneras, tipos escépticos que no han investigado prácticamente nada en su vida pero pontifican. Es algo que le encanta al español que habla de todo aunque no sepa nada. También he tenido ataques violentos de la iglesia católica pero ya no me preocupa. ¿Cómo es su relación con los militares? A nivel no oficial muy buena, a nivel oficial muy mala. ¿Le pasan mucha información? Sí, hay militares que se preocupan de pasarme la información porque saben que es verdad y que están mintiendo pero a nivel oficial no estamos de acuerdo y tenemos nuestros rifirrafes. ¿Por qué dice que la biblia es el mejor libro de ovnis del mundo y que Jesús era el gran extraterrestre? El antiguo testamento es un texto donde hay infinidad de descripciones que hoy hemos investigado y las hemos interpretado como naves de exploración o nodrizas. Ellos lo llaman columnas de humo o carros de fuego que iluminaban al pueblo judío cuando iba por el desierto y se aparecían 50 millones de veces. Por eso digo que es el mejor libro de ovnis del mundo. ¿Y Jesús de Nazaret? Aunque nace en la tierra su verdadero origen no era de aquí. Para mí es un Dios y un creador de fuera de la tierra. Usted afirma que lo que dicen los evangelios no es verdad pero que lo que usted cuenta en caballo de Troya sí lo es. ¿Le creemos? Los evangelios están manipulados y tergiversados. La información que aparece en los caballos de Troya les merece mucha más credibilidad a los lectores que los evangelios. ¿Por qué? Porque se redactaron muchísimos años después de la muerte de Jesús y de acuerdo a los intereses del momento y de determinadas personas. Ni siquiera se ajustan a la lógica. La religión es su negocio. También proclama que las apariciones marianas son ovnis empezando por el rocío. Los extraterrestres han estado en esta aldea de Huelva. Todas las apariciones marianas tienen un origen ovni y espero poder demostrarlo algún día en un libro que tengo en pensamiento. Estas civilizaciones se presentan en determinados lugares y en determinados momentos a determinadas personas y les hacen creer que son la Virgen María o el Santiago Apóstol pero eso no es cierto. Lo que están haciendo es elevar la fe de esa zona en un momento determinado pero no es la Virgen María. ¿Habrá gente que piense que usted es un farsante que lleva toda la vida viviendo del cuento de los ovnis? Son gente mal informada evidentemente. Si esto fuera un cuento chino yo no me hubiera prestado ni a investigar ni a escribir. Lo que debe respetar un periodista es la verdad. Todo lo demás puede ser secundario pero la verdad es sagrada. ¿Qué Jiménez ha hecho más por la ufología en este país? ¿Del oso o Iker? Jiménez del oso y en tiempos muy difíciles. Estuvo haciendo programas en la televisión desde los años 60 y en esa época era muy complicado hablar de estos temas. ¿Es una de sus influencias? Sí, no solamente como divulgador del tema sino como persona. ¿Y con Iker Jiménez tiene alguna relación? No, ninguna. Defiende que conoce a muertos que han vuelto como les reconoció. No conozco a los muertos sino a testigos que dicen haber hablado con personas fallecidas pero con ellos físicamente o con su espíritu. Físicamente con el aspecto del cuerpo humano. El coronavirus le pilló en un crucero dando la vuelta al mundo. El peor sitio posible, ¿no? No, en cierto modo el mejor porque era una burbuja estábamos aislados del mundo y sin ningún problema de contaminación. ¿Qué fue lo más duro? Lo más difícil fue contemplar al ser humano peleándose, muy nervioso e histérico por la situación. Eso fue para mí lo más sorprendente porque en vez de conservar la calma y tratar de sobrevivir, la gente se dedicaba a tirarse sillas y a despertar viejos odios entre los alemanes y los franceses, por ejemplo. Usted asevera que los militares norteamericanos han propagado el coronavirus. ¿Qué prueba tiene? Tengo una información procedente de uno de los militares. No tengo más. ¿Y con una sola fuente es suficiente para avalar esta acusación? Sí, porque yo contrasté y solicité información sobre esa fuente y mi contacto me dijo que era de máxima credibilidad. ¿Qué interés tenían los norteamericanos en extender el COVID? Hundir la economía de Europa. Y de paso la suya, ¿no? No importa, son daños colaterales y la economía norteamericana no se ha hundido, pero sí la europea. Entonces, ¿qué papel juega China en todo esto? China fue una tapadera, según esa información. Ellos, cuando fabrican el virus, lo siembran y uno de los lugares que eligieron para propagarlo fue China. También declara que el coronavirus es un ensayo general para algo terrible. ¿A qué se refiere? Ojalá esté equivocado. Si no lo estuviera, sería la llegada de un enorme meteorito en el 2027. ¿Por qué en el 2027? Esta información que yo he recibido provocaría 1.200 millones de muertos en 48 horas. O sea, que nos quedan 6 años. Ojalá esté equivocado. ¿Se ha vacunado? Sí, claro. ¿En este sentido no es de los conspiranoicos? Hombre, yo creo que 80.000 o 90.000 muertos en España es una demostración de que hay un problema. ¿Qué figura le ha marcado más en su vida? Jesús de Nazaret, sin duda. ¿Con los años, uno se hace inmune a todos los pecados? Es que no hay pecados, hay errores. Los pecados son una definición interesante de la religión para someter a la gente. Si a ti te asustan diciendo que eso es pecado y que vas a ir al infierno, estás esclavizado moralmente. ¿De su vida cuál ha sido el momento más mezquino? La palabra no es mezquino, sino terrible. La muerte por cáncer de mi mujer blanca en enero. Lo importante no es cómo te caes, sino cómo te levantas. ¿Has sufrido muchas caídas? Muchas. Me han derribado o me he derribado yo a mí mismo muchas veces, casi todos los días, porque cometo errores. María Zambrano decía que prefería una libertad peligrosa a una servidumbre tranquila. ¿Estamos sumidos en esa servidumbre? Es que no hay otra. La gente viene al mundo para cumplir un contrato y tener una serie de experiencias. La libertad no existe. Es un sueño y es una mentira de los políticos, como casi todo lo que dicen. ¿Usted no ha sido bastante libre? No, yo he cumplido mi contrato como tú. He sido periodista, quería haber sido pintor, me he dedicado a la investigación que me ha encantado. Escribo y sigo pensando que yo tenía que haber sido Miguel Ángel, pero el puesto estaba ocupado. ¿Está usted enfadado con los políticos? No enfadado, no, los ignoro. No creo en ninguno, ni uno, ni de un lado, ni de otro. Son todos corruptos y ladrones. No se salva nadie. ¿Piensa en la muerte? ¿Cuando se muera se encontrará con los extraterrestres? Lo que tengo claro es que cuando pase al otro lado me voy a encontrar con mucha vida y con muchas personas que ya han fallecido y que yo voy a seguir físicamente vivo. ¿En otro lugar? ¿En otra dimensión? El epitafio de Frank Sinatra es lo mejor. ¿Está por llegar? ¿Cuál sería el suyo? Uno que copié en el cementerio de Barbate en Cádiz que dice, no estoy aquí. El escritor realiza en blanca y negro un sentido homenaje a su esposa fallecida, la mujer de su vida con la que compartió 39 años de convivencia. Cada día estoy más convencido de que hay vida después de la muerte. El autor es uno de los ilustres de Barbate, uno de los pueblos blancos de Cádiz, en el que convivió junto a su esposa blanca fallecida recientemente a consecuencia de un cáncer. Primero llegaron los dolores, después unos análisis y luego el diagnóstico. La realidad de esta enfermedad la invadió a ella y a su marido, que durante 280 días convivió junto a su esposa viviendo una montaña rusa de complicadas emociones que oscilaban entre la esperanza y la desesperanza. Esos 280 días han quedado reflejados en blanca y negro, un libro que el autor considera el más íntimo, sino el más importante de toda su carrera. Me he desnudado a conciencia y he tratado de narrar 280 días, los últimos días de la vida de blanca, porque pienso que puede ayudar a gente que está en condiciones similares. Si están sufriendo un cáncer, quizás la lectura de este libro le pueda llevar alguna esperanza, porque en el relato hay momentos de gran oscuridad, pero también de luz. Benítez reconoce que hubiese sido mucho mejor no ver a su esposa pasar por este proceso, pero tiene claro que la vida es lo que es, no lo que nos gustaría, y esos 280 últimos días de vida de blanca fueron muy oscuros, unos pero con mucha esperanza a otros. Relata lo difícil que le resultó vivir los momentos en que parecía que un rayo de luz se cernía sobre ellos. Un día los médicos te dicen que el cáncer ha remitido un 30% y saltas de alegría, abres el champán y ella te pregunta que si de verdad está curada, y luego viene la oscuridad y la luz y otra vez así. Es un proceso muy complejo, difícil de llevar y soportar. Sobre blanca la define como la mujer de su vida, una persona absolutamente bondadosa, de una ternura y generosidad como no he visto jamás en este planeta, y además una mujer extraordinariamente inteligente y muy prudente, confiesa que reunían todas las virtudes que él había podido conocer. No cabe duda de que ha sido la mujer más importante de mi vida. El autor hace un repaso por la vida de su mujer, entre otras cosas, habla de los contactos que tuvo blanca con la vida extraterrestre. También se habla de la posibilidad de que exista una ley del contrato en la que las personas firman su vida antes de vivirla y que luego al nacer no lo recuerdan. En esta línea la conversación trata la vida después de la muerte y los distintos viajes que el matrimonio ha hecho a lo largo de los años que tienen una relación muy estrecha con la vida no terrenal. No sabía si estaba vivo o muerto. El 26 de enero blanca la esposa de la autor falleció a consecuencia de un cáncer que le fue detectado en abril de 2020, un momento que su marido recuerda como un golpe súbito. El escritor charla con Laura Falcó y Lorenzo Fernández en el programa del Colegio Invisible dedicado a la memoria de su esposa. 2021 ha supuesto un antes y un después en la vida del autor, escritor que perdió a su esposa blanca en enero de este año después de meses luchando contra un cáncer que le fue detectado en abril de 2020. Recuerda el golpe que supuso enterarse de la enfermedad de su esposa. Al principio no sabía si estaba vivo o muerto. Fue un golpe casi súbito. El escritor afirma encontrarse un poco mejor, aunque eso no significa que esté recuperado. Reconoce que fue un golpe súbito enterarse de la enfermedad de su esposa y que al principio él no sabía si estaba vivo o muerto. Ella era un todoterreno. Me hizo la vida muchísimo más agradable y viable. Estuve durante meses pensando en qué tenía que hacer porque soy un perfecto inútil. Afirma que gracias a la investigación y a la escritura poco a poco está saliendo del desierto en el que se encuentra y que ahora ve la muerte como un dulce y agradable sueño. Cuando se apaga la luz creo que te despiertas en otro sitio imposible de describir donde sigues tu camino hacia el famoso paraíso donde está el padre azul. El gran dios que no sé cómo definir porque no tengo palabras. El escritor relata que en el momento en que ambos supieron que ella estaba enferma intentó hablarle de la muerte. Ella me había acompañado en muchas ocasiones e investigaciones de la vida. Sabía muy bien lo que había detrás, pero es natural. Ella sintió miedo y me dijo que no le hablase de la muerte. Por eso no hice el pacto con ella. Eché marcha atrás y dije vale no volveremos a hablar de eso. Meses después de que falleciera el autor se trasladó a vivir a su casa actual. Recuerdo que a las 7 de la tarde estaba yo solo y pensaba ahora que conoces parte de la verdad y sabes que soy un perfecto idiota me seguirás queriendo. Entonces oí un ruido. Me levanté y vi que se había caído un cuadro con un papelito que yo le había escrito a ella y que decía tan lejos y tan cerca. Aquí también te amo. Dedicado al periodismo de investigación desde hace 50 años, su trabajo de décadas ha contribuido a que las generaciones de periodistas que han surgido se hayan fijado en su forma de trabajar estas temáticas como un modelo a seguir. Ha recorrido el mundo varias veces buscando respuestas para el enigma de los no identificados y sus trabajos son seguidos por cientos de miles de personas en medio mundo. Actualmente ha publicado Mis primos, el libro número 25 de su carrera y continuación de Solo para tus ojos. En él, el investigador Navarro reúne más de 250 casos registrados en todo el mundo de objetos volantes no identificados. Mis primos, es una pequeña broma que hemos gastado los investigadores. Nos referimos a esos seres no humanos que tripulan esas naves y que están aquí desde el inicio de los tiempos o antes, afirma. Según él, es la expresión que más resume la cercanía que tenemos con este tipo de civilizaciones, sobre todo a raíz de las últimas hipótesis sobre estos seres. Estas civilizaciones pudieron ser las que provocaron el paso del mundo de los primates al mundo del ser inteligente. El suceso más importante de la historia. El autor titula su libro como el suceso más importante de la historia, refiriéndose a estos seres a los que denomina Mis primos. Considera que la existencia de estos seres ha sido y sigue siendo ocultada por los militares de todos los estados, que saben lo que son desde la Segunda Guerra Mundial. Han capturado naves estrelladas, tienen a las criaturas y saben lo que hay y lo que son. Tienen informes de todo tipo y la ocultan porque no les interesa. ¿Los motivos? Tienen una tecnología muy superior a la nuestra y la sociedad podría pedir explicaciones al respecto. No saben cómo reaccionaría el pueblo ante la presencia de civilizaciones que demuestran que tienen mucho avance tecnológico, lo que provocaría una situación de conflicto entre nosotros. Y desde que en diciembre de 1979 se desencadenara en España una oleada de avistamientos ovnis, el periodista no ha cesado en sus investigaciones que pretenden evidenciar la existencia del fenómeno ovni. En diciembre de 1979 en España se desencadenó una oleada de avistamientos ovnis. Por aquel entonces, ese tipo de fenómenos se recogían en la prensa nacional y el periodista ya los documentaba mediante los testimonios de los distintos testigos. Más de 40 años después, el ufólogo Navarro continúa una investigación cuyo número de evidencias aumenta conforme avanzan los años. El pasado 6 de octubre publicó Mis Primos, la continuación de Solo para tus ojos de 2016, que se erige en el 25º libro del periodista sobre el misterio de los objetos volantes no identificados. En sus páginas, el investigador reúne más de 200 casos inéditos en todo el mundo que demuestran que el fenómeno ovni es real y que por tanto sus primos existen. Es una forma un poco bromista de definirlos porque después de tanto tiempo persiguiéndoles, se crea un poco de familiaridad. Comentaba sobre el licencioso sobrenombre que ha concedido a los denominados ovnis. Es una forma un poco bromista de definirlos porque después de tanto tiempo persiguiéndoles, se crea un poco de familiaridad. Comentaba sobre el licencioso sobrenombre que ha concedido a los denominados ovnis. En Mis Primos, el periodista recoge 250 casos de avistamientos ovnis que se remontan a los vestigios de la presencia de extraterrestres en la Tierra y es que según indica el investigador, seguramente ya aterrizaron en la Tierra en la época de las cavernas como atestiguan pinturas rupestres, petroglifos, leyendas y mitologías. El autor está convencido de que han sido Mis Primos quienes se han autodibujado en las cuevas porque no tiene explicación que hace 14.000 años un natural de lo que hoy es Argelia sepa lo que es el cierre de una escafandra o una cremallera. Aunque el periodista reconoce que es una hipótesis difícil de demostrar, poco a poco va tomando cuerpo. El autor también habla de la representación Dushara, el dios de los navateos de Petra, que posiblemente por la influencia ovni fue representado en forma cúbica. Además, cuenta que varios siglos después, precisamente una niña sevillana llamada Petra vivió una experiencia extraterrestre similar cuando unos seres muy altos la introdujeron en su nave espacial con la que recorrió el cielo de la Tierra antes de regresar a su cortijo. Esto fue en los años 30 del siglo pasado y el autor tuvo la oportunidad de recoger el testimonio de la mujer en primera persona. El autor era contundente. Esa historia de que la sociedad puede llegar a inventarse el fenómeno ovni me parece un cuento chino porque cuando un radar militar capta un objeto a 87.000 kilómetros por hora, no hay colectivo social que pueda haberlo inventado. Defendía añadiendo que son hipótesis absurdas que a veces se ponen de moda y que algún supuesto investigador alienta. El periodista explicaba que en el universo existen al menos 100.000 millones de soles con sus respectivos cortejos planetarios, por lo que ahí tiene que haber vida a mogollón. No sabemos de dónde vienen los ovnis, pero venir, vienen. Manifestaba el periodista apuntando que existen tres hipótesis para explicarlo. La primera hipótesis es que vienen de otra galaxia. La segunda hipótesis es que lo hacen de otras galaxias. Y la tercera y última hipótesis, para mí la más interesante, es que proceden de otras dimensiones que no conocemos ni entendemos, explicaba. El pasado mes de enero falleció Blanca, la esposa del periodista, a causa de un cáncer detectado un año atrás. La pérdida supuso un enorme varapalo para el autor, que poco a poco comienza a recuperarse emocionalmente y, en consecuencia, también a nivel laboral. Estoy un poco mejor saliendo del túnel, confesaba el periodista, que no obstante aún se mostraba bastante dolido. Soy un perfecto idiota, un inútil y me cuesta mucho trabajo salir adelante sin Blanca, pero a poco a poco lo estoy consiguiendo y la investigación me está ayudando mucho. Lo cierto es que hace unos meses retomó la investigación de la mano del testimonio de un cazador furtivo, que al parecer ha visto un ovni a través de la mira de su escopeta. Por fortuna, pudo grabar el fenómeno e informarle al periodista sobre aquello. Aunque por aquel entonces, el autor se sentía desarmado, el suceso le ha alentado lo suficiente como para querer atravesar fronteras. Si puedo, en noviembre daré el salto a América, revelaba. Casi desde sus orígenes, el periodista se interesó por el fenómeno ovni y, a pesar de lo agotador de una labor tan polémica, él se mantiene impertérrito en sus convicciones. La curiosidad no ha desaparecido, el entusiasmo y el interés por la investigación sigue siendo iguales, a pesar de que hoy soy más viejo. No obstante, el ufólogo también reconoce que a lo largo de su carrera se ha enfrentado a momentos más complicados que le suscitaron ciertas dudas en cuanto a la continuidad de sus investigaciones. En el año 78 yo estaba bastante indeciso. En la Gaceta del Norte no me permitían seguir investigando el tema ovni porque el Opus Dei había entrado en escena y, por tanto, si quería investigar el fenómeno ovni, tenía que dejar el periodismo activo. Sin embargo, pese a las dudas, la realidad es que el autor apostó por sus investigaciones que le han convertido en un reputado periodista dentro del mundo de la ufología. Han sido muchos años de investigación diaria constante y, aunque ha habido momentos de cansancio que me sugerían el abandono, mis primos no lo han permitido. Pero volvamos a la saga de Caballo de Troya. Con Belén, el autor termina la transcripción de la serie. El primer volumen se publicó en 1984. Según el periodista y escritor Navarro, se trata de su trabajo más profundo y emblemático, El buque insignia de la flota, 70 libros publicados. Ahora dice, puedo morir o desaparecer tranquilo. Cumplió 76 años en septiembre de 2022. Ahora puedo morir o desaparecer tranquilo. El autor cumplió 76 años en septiembre de 2022, pero continúa investigando y escribiendo como hace 50 años. Belén cuenta la historia de dos pilotos de la USAF que en un proyecto secreto consiguen viajar en el tiempo al año 30 de nuestra era a la antigua provincia romana de Judea, con el objetivo aparente de seguir los pasos de Jesús de Nazaret para comprobar con el máximo rigor cómo fueron sus últimos días. Pero nada es lo que parece y las respuestas a las grandes preguntas parecen distintas a las que habíamos conocido. El protagonista de esta historia es Jesús de Nazaret, una aventura que comenzó cuando dos oficiales de la USAF viajaron en el tiempo dos mil años atrás para estudiar los hechos que protagonizó Jesús. El periodista explica en la Rosa de los Vientos que Belén son una serie de páginas que hubo que sacar de Caballo 9 porque era muy extenso. Extraje seis meses de la vida de Jesús de Nazaret con la condición que saliera algún día. Caballo de Troya 12 recoge seis meses de la vida de Jesús en los que él empieza a huir con sus discípulos porque el Sanedrín, los sacerdotes de aquel momento empiezan a perseguirlo ya que Jesús les acusa de corrupción. Otra de las historias que cuenta en esta última entrega es lo que sucedió con Adán y Eva. En un momento de la historia de la humanidad unas civilizaciones no humanas descienden a la tierra con la finalidad de conseguir que prospere la inteligencia humana. Seleccionan a un grupo de primates, les intervienen genéticamente y consiguen que dos individuos de ese grupo se separen y empiecen a evolucionar hacia la inteligencia humana. Eso serían nuestros primeros padres. El escritor sigue fiel a su manera de ver la vida, la religión y tantos y tantos misterios y mitologías incluyendo el caso del ovni de Galdar. El autor irá por primera vez a la feria del libro después de 35 años de la publicación de la obra que más éxito ha tenido en la historia de la literatura española. Estuvo 200 semanas seguidas en el número uno de las listas de ventas en España. El éxito se extendió después de decenas de países. En la primera entrevista concedida a un medio de comunicación tras el fallecimiento de su esposa blanca, el autor navarro nos abre su corazón en la rosa de los vientos y confiesa que todavía está atravesando un desierto sentimental. Es autor de más de 60 obras y el destino ha querido que se estrene ahora en la Feria del Libro de Madrid el sábado 11 de septiembre a las 7.15 en la caseta 93. Dentro de un mes se publicará su último libro titulado Mis primos. Es el único escritor importante que nunca ha pasado por el parque del retiro para firmar sus obras. Esa historia se va a romper dentro de unos días en una edición especial de la Feria del Libro que se celebra en septiembre tras la anulación de la cita el pasado años. Es el único escritor importante que nunca ha pasado por el parque del retiro para firmar sus obras. Esa historia se va a romper dentro de unos días en una edición especial de la Feria del libro que se celebra en septiembre tras la anulación de la cita el pasado año el periodista y escritor vino a la rosa de los vientos para hablarnos de su libro la gran catástrofe amarilla diario de un hombre tranquilo donde cuenta su experiencia cuando en plena navegación surge la pandemia del coronavirus y tiene que pasar la cuarentena en alta mar estuvo encerrado en un barco en mitad del mar cuando estalló la pandemia del coronavirus el periodista y escritor contó su vivencia en el libro que acabo de publicar la gran catástrofe amarilla diario de un hombre tranquilo estuvo 43 días aislado en alta mar porque les consideraban apestados y ningún puerto les autorizaba para bajar al principio fue un crucero con mucha ilusión hasta el 22 de enero que llegaron las noticias del covid 19 con el paso del tiempo me doy cuenta de que fue para bien porque si hubiera permanecido en españa moviéndome como me muevo hubiera ocurrido cierto peligro en el barco estábamos como en una burbuja y sólo hubo algún contagio puntual el periodista contó que el miedo llegó cuando las cifras de contagios y fallecidos empezaron a aumentar considerablemente fue un completo desbarajuste porque la compañía no nos decía prácticamente nada el periodista supone que en la aventura de su vida está cumpliendo lo contratado abrir la mente de las personas en la medida de la posibilidad dice que no se habla con el cantábrico y que escribe escuchando música en su barbate cádiz en una casa que diseñó con forma de ovni donde vivió con blanca su esposa que aún habiendo fallecido seguía comunicándose con él a ella le dedicó en blanco y negro un diario de experiencia extrema que es un homenaje a la mujer que le ayudó a cruzar la calle de la vida durante casi 40 años hoy a sus 77 años el autor firma la última entrega de sus caballos de troya belén en el pedro le pregunta al padre azul si el amor es para siempre el terrenal o el verdadero al cielo sólo se le puede pedir información cita usted a isaac newton en estoy bien las cosas no necesitan ser explicadas se requieren tan sólo que sean verdaderas como verbalizamos pues la existencia de dios es muy difícil por lo menos para la mente humana tenemos una capacidad cerebral muy pequeña y estamos hablando de la posibilidad de que exista el padre azul dios que es como intentar beberte el océano y me quedaría corto en caballo de troya 12 pedro pregunta al padre azul si el amor es para siempre a lo que el maestro responde el verdadero amor con mayúsculas el que mueve la creación el que o saldrá al paso tras la muerte no tiene palabras y cómo se verbalizaría la existencia del amor es imposible podemos verbalizar el amor humano que todos más o menos conocemos y que es un amor en minúsculas porque porque según mi información y mis noticias el amor con mayúsculas que es el futuro lo que nos espera después de la muerte es imposible de describir de la misma manera que hoy no podríamos describir a una criatura que tuviera 70 sentidos qué diferencia hay entre dios y el amor es lo mismo según mi información el padre azul es igual a amor no lo podemos comprender podemos aceptarlo pero yo al menos no consigo comprenderlo porque porque tengo 1400 centímetros cúbicos de cerebro y eso no da para mucho el amor es un estado o una situación que para nosotros no puede ser nunca comprensible en la vida en la tierra por la sencilla razón de que estamos acostumbrados a momentos felices y que el jiménez contaba en cuarto milenio que como especie más que un milagro éramos un prodigio porque nuestra probabilidad de existir era de 1 sobre 102 millones 685 mil no somos nada pues evidentemente y que tiene toda la razón en la creación visible no somos absolutamente nada somos el escalón más bajo el más primitivo y esto también tiene un mérito extraordinario porque partimos de cero prácticamente hacia el amor tenemos un recorrido increíble casi infinito hasta llegar a esta situación por eso decía que es tan difícil que nosotros podamos comprender estas cosas porque no es el momento cuando es el momento a partir de después de la muerte supongo en el momento que pasamos al otro lado que volvemos a casa ahí es donde quizás empecemos a intuir no a saber que nos aguarda y que es el amor le dijo a jesús quintero que estaba sentado en las rodillas de dios y que incluso había encontrado la inmortalidad si usted sentado en las rodillas de dios sí sí claro gracias a él no por mis méritos soy uno de los seres humanos más torpes que ha caecido en la tierra afortunadamente como todos los seres humanos estamos sentados en las rodillas del padre azul es más yo estoy convencido que una chispa de ese buen dios está dentro de nuestra cabeza en la mente está dentro de nuestra mente pero no llegamos a comprenderlo no claro en la mayoría de los casos no llegamos a saberlo ni mucho menos a intuirlo si descubrimos que una chispa infinitesimal del padre azul está en nuestra mente nuestra cabeza la vida prácticamente se resuelve sola lo que pasa es que más del 99% de la gente no lo sabe a dios o a la providencia no hay que pedirle nada porque ya lo sabe en tal caso lo único que hay que pedirle son respuestas exacto me ha costado muchos años llegar a esa conclusión pero debe ser así el amor de ese buen dios es tan impresionante tan incomprensible para nosotros que antes de que abramos los labios él ya sabe lo que necesitamos entre otras razones porque está dentro de ti por tanto pedir lavadoras no tiene mucho sentido ni salud tampoco ni siquiera para los demás usted esperaba respuestas cuando falleció blanca si esperaba respuestas de ella alguna señal y la verdad es que me las dio con lo cual se multiplicó mi seguridad en que después de la muerte hay vida que yo ya estaba seguro porque he hecho muchas investigaciones al respecto y ella me acompañó en muchas de esas indagaciones y conversaciones con los testigos pero bueno después fue una cuestión en parte de curiosidad en parte de amor el decir dame una señal para que yo sepa que estás bien aunque ya lo sabía morir es volver a la realidad exacto para mí es como volver a la verdadera realidad y ya sé que esto es difícil de comprender porque estamos donde estamos esta vida es una aventura absolutamente pasajera que dura menos que un suspiro aunque muchas veces parece demasiado larga después al despertar al abrir los ojos tras la muerte nos vamos a encontrar con una de las verdaderas realidades la realidad es una interpretación de la verdad seguramente la realidad es una parte de la verdad quizás la verdad absolutamente no la podemos conocer gracias a dios porque si la llegáramos a descubrir estallaríamos como globos tenemos nuestras verdades parciales o particulares cada uno tiene las suyas pero la verdad absoluta está muy allá muy lejos quién tiene la razón los expertos los científicos la iglesia cada uno tiene sus verdades parciales y le sirven o no le sirven estamos o no estamos de acuerdo con esas verdades parciales pero eso forma parte del juego forma parte del desarrollo de la vida en este mundo y es y esa es la realidad yo creo que no es bueno tratar de cambiar nada cada ser humano tiene su contrato su plan de vida su trayectoria mejor o peor y ya está tiene que cumplirla sí o sí en los evangelios canónicos cuenta usted que se enterró el verdadero mensaje que vino a traer jesús que era un mensaje de esperanza que venía a decir que después de la muerte sigue habiendo vida de hecho jesús no fundó ninguna iglesia ese es mi criterio y ese eso escrito y he defendido y lo seguiré defendiendo siempre la iglesia católica o la religión católica es un invento humano consecuencia de la naturaleza humana al ser humano le encanta ponerle límites a todo por lógica y cuando muere jesús pedro y su gente intentan llegar a los judíos que era donde vivían pero aquel mensaje de igualdad de fraternidad de que la mujer es igual al hombre el esclavo igual al hombre libre o el rico igual al pobre no vendía entre los judíos y tuvieron que desistir enterraron el mensaje efectivamente de esperanza y se dedicaron a crear una religión en torno a la figura de jesús y plantea que el estado judío es un fraude sí ya sé que no me van a dejar entrar en israel pero yo considero que la historia que se nos cuenta en la biblia es una historia mal interpretada manipulada al final resulta que los judíos no eran tales cuando salen de egipto eran otra cosa bandoleros pastores nómadas y el concepto de judío llega muchísimo tiempo después cuando estaban caminando hacia la tierra prometida entonces el estado judío como tal es un fraude con esta gente con esta mezcla de razas que salen de egipto lo que ocurre es que ya ve que para mí evidentemente no podía ser dios trata de darles una identidad una religión y una tierra que además es una tierra robada porque los legítimos dueños propietarios tenían derecho a vivir allí y sin embargo ya ve los mata los elimina los quita del medio y le regala la tierra a esa mezcla de razas entonces cómo voy a considerar el estado judío dice que ya ve es un interlocutor entre dios y el mundo no dios porque en cierto modo la hipótesis que yo barajo naturalmente es una es solo una hipótesis es que ya ve era un grupo un equipo al servicio de la divinidad probablemente pero no era dios en absoluto dios no pasa a cuchillo a 50 mil personas en jericó incluyendo niños mujeres ancianos animales todo el concepto que tengo yo del buen dios es muy diferente de ahí el libro los astronautas de llave el libro los astronautas de llave y uno que saldrá el año que viene muy demoledor que se titula las guerras de llave cuántos libros puede publicar usted al año la editorial no quiere que saque más de un libro al año y yo lo respeto en total cuántos libros ha publicado creo que caballo de troya 12 es el número 66 si no he contado mal caballo de troya 12 forma parte de caballo de troya 9 se extrajeron seis meses de la vida de jesús de nazaret con la condición de que salieran algún día es el último de la saga sí sí es el último de caballo de troya que como dice muy bien usted son unas páginas que se han sacado del caballo de troya 9 los libros saben cuándo tienen que aparecer yo creo que sí yo creo que todo está minuciosamente diseñado en la vida sobre todo la vida de las personas hasta el momento incluso de la muerte todo está perfectamente dibujado lo que pasa es que al nacer se nos borra y no lo sabemos creen las casualidades no desde hace muchos años creo que repito la casualidad es una blasfemia que algún día tendrán que retirar de los diccionarios con verdadera vergüenza antes de que usted se interesara por estos temas le enviaron de la gaceta del norte a cubrir el caso del ovni que aterrizó en burgos era una aparente casualidad si es una aparente casualidad que un redactor jefe me extiende en la mesa de trabajo del periódico un teletipo de aquellos de entonces y me diga vete a ver qué es esto lo miro lo leo y efectivamente decían que un objeto no identificado se había colocado sobre la escuela de un pueblico y allí que me fui como podía haber ido a un descarrilamiento o entrevistar a una vedette cuál no sería mi sorpresa al escuchar a la gente del pueblo contar algo que me marcó para siempre uno sabe cómo es un descarrilamiento una vedette pero un ovni lo hemos visto en películas pero no es una verdad oficial no es una verdad oficial porque los militares no quieren que lo sea para qué nos vamos a engañar porque ellos saben desde hace más de 70 años en qué consiste el fenómeno ovni que representa y quién estipulan esas naves qué intención tienen los ejércitos para no desvelar esta información porque les molesta muchísimo reconocer que hay unas civilizaciones muchas que tienen una capacidad técnica superior a la nuestra y que no pueden defender los espacios aéreos si es así para qué les estoy pagando yo a los militares el sueldo o el sistema armamentístico esperan que venga vida inteligente a la tierra o a buscar especímenes para investigar pues no lo sabemos porque yo tengo poca certeza sobre el tema ovni sé que existen sé que son aves tripuladas que pertenecen a muchas civilizaciones pero las razones por las que están aquí son razones que desconocemos sospechamos que pueden ser científicos o exploradores o ángeles como los llama la biblia pero la seguridad no la tenemos dios es el gran extraterrestre si desde el punto de vista de su naturaleza divina no tiene nada que ver con la tierra por tanto si sería el gran extraterrestre entonces llegamos a la conclusión de que los ejércitos nos están ocultando a dios yo no creo que los militares estén ocultando específicamente a dios están ocultando la presencia de civilizaciones supuestamente no humanas o al menos los testimonios que tenemos de encuentros con los tripulantes que son seres con dos piernas y dos brazos más o menos como nosotros y eso es lo que están ocultando es nuestra existencia no obstante una casualidad no lo creo si fuera una casualidad sería imposible para que nazca una rosa o nazca usted o cualquiera de las personas que van a leer esta entrevista se tienen que reunir tal cúmulo de circunstancias que es imposible matemáticamente es por tanto nuestra vida una simulación nuestra vida es una aventura que nosotros mismos elegimos antes de nacer porque porque en el sitio en nuestra verdadera casa donde estamos no existe el tiempo y por tanto una de las cosas que venimos a experimentar aquí es el tiempo y tampoco existe la enfermedad ni la muerte ni el sufrimiento y bueno alguien nos cuenta o nos dice y sabemos que hay planetas donde eso es verdad y decidimos bajar a esos planetas y vivir ese tipo de aventuras el escritor contempla su saga más mítica con su duodécimo tomo y tras 10 millones de ejemplares vendidos dice que todavía tiene más información sobre jesús de nazaret pero que no sabe si debe contarla el autor ya no escribe con su oliveti pero no porque haya dejado de serle fiel sino porque no le quedó más remedio se acabaron las piezas de repuesto me obligaron a entrar en la dinámica diabólica de los ordenadores donde sólo se hace cuatro cosas y dos de ellas las hago mal asegura que se siente más cómodo en el mundo analógico y será por ello que entrar en su página web es hacerlo en un mundo que recuerda a finales de los 90 o principios de los 2000 por su aspecto sin embargo es un laberinto que atrapa y te lleva por temas que van desde sus clásicos jesús y ovnis a homenajes al loco de la colina quintero y a su mujer blanca y hasta dudas en torno a la muerte de la princesa diana además de un repaso en profundidad a su propia trayectoria este periodista y escritor es un hombre particular visto con los frenéticos ojos de 2023 mima a su coche como a uno de más de su familia lo cuido hablo con él lo acaricio ese es el secreto para mantenerlos hasta los 500 mil kilómetros cifras de taxistas que justifica porque es su compañero de viaje aunque para viajes el que ha desarrollado con caballo de troya 10 millones de libros vendidos casi cuatro décadas de recorrido que llegan a su fin con el último de la serie una saga infinita no 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 ya termina porque no hay nada más que contar aquí se cuenta la vida pública de jesús de nazaret y lo que aquí hemos hecho ha sido sacar a la luz las páginas que no se publicaron en el nuevo porque el libro era inmanejable con tantas páginas más de 7 mil en toda la serie jesús de nazaret si es infinito como tema no si es un personaje fantástico no tiene nada más que contar de él fuera del caballo de troya hay una parte que no corresponde a su vida pública pero tengo dudas tengo la información pero no sé si debo escribir de ello y eso es en 2027 llegará un asteroide de 28 kilómetros de longitud porque es su tema favorito porque es un dios creador además de un ser humano excepcional su vida su pensamiento y su filosofía son interesantes y esperanzadores es el hombre más importante de la historia siendo así con las encuestas en la mano porque cada vez hay menos gente cerca de él porque la sociedad está enferma desde todos los puntos de vista la gente está en sus propias batallas y no se dan cuenta de que jesús es la gran esperanza a nivel individual y colectivo para que la sociedad funcione bien hay que considerar todas sus premisas empezando por la esperanza y sabiendo que después de la muerte hay vida y que todos los seres humanos somos iguales creados por uno mismo dios e inmortales pero la gente no lo quiere ver y así nos va viajaremos en el tiempo como sus personajes creo que sí aunque no lo veamos la tecnología es impredecible nadie podía imaginar hace 200 años que íbamos a hablar por una cosa que parece una cajetilla de cigarros con un señor que está en australia la ciencia avanza y llegará un momento en el que se darán a conocer esos viajes acaso ya existen ahora mismo son un secreto militar ya lo hacen van años luz por delante no sabemos absolutamente nada de lo que ensayan y lo poco que se filtra es espantoso estamos pagando a los militares para que destruyan y arruinen al planeta esa es la realidad ahí está el foco del mal llevamos más de mil guerras en la historia conocida y esa es la mayor amnesia que puede sufrir una sociedad humana la guerra es lo último el estado más bajo de la naturaleza que siente cuando el objetivo es llegar a gastar en defensa el 2% del PIB me produce escalofríos por lo triste que es incrementar los presupuestos de defensa para defender o atacar es una ridiculez es absurdo cuando hay gente durmiendo en la calle he visto a la ministra de hacienda decir que más o menos se han controlado los precios que no va al supermercado la casta de los políticos es lo peor de la historia del ser humano son ladrones corruptos y mentirosos la mentira no tiene castigo es una compañera de viaje más en su web escribe que vive más el que sueña con que sueña con desaparecer porque al morir mi mujer blanca se me han acabado las ilusiones sigo al pie del cañón porque tengo información que debe ser conocida y hay que publicarla pero se terminó mi recorrido ella fue la persona que me ayudó a cruzar la calle de la vida 39 años ocupándose de todo la volverá a ver si al 150% después de la muerte hay vida qué tipo de vida reencarnación no eso es un invento hindú dios es lo suficientemente imaginativo como para no repetir nada qué le gustaría hacer dónde aquí o más allá más allá querría ser piloto de casas o de fórmula 1 cuestión de velocidad me encanta también tengo curiosidad por saber eso de estar en dos sitios a la vez eso cómo se hace no tengo ni idea se declara revolucionario sólo por pensar pensar será la revolución del siglo 21 la gran revolución pendiente no es pegar tiros sino pensar que la gente piense por sí misma y sin condiciones pensamos menos que antes por supuesto porque a los poderes fácticos no les interesa es peligroso que lo hagamos hay una fecha en su web que me ha llamado la atención 29 de agosto de 2027 tiene puesta una cuenta atrás queda algo más de 1700 días ojalá esté equivocado pero ese día llegará un asteroide de 28 kilómetros de longitud goc provocará una catástrofe terrible que no tendrá nada que ver con la pandemia millones de muertes en sólo dos días la explosión del impacto tsunamis con olas de más de mil metros la erupción del arco de indonesia el cielo lleno de ceniza el periodista ha aprendido a vivir en la polémica y entiende las críticas aunque no las comparte le preguntamos qué mensaje le gustaría lanzar a sus detractores y renuncia a ello cada uno tiene su contrato y lo cumple sí o sí entiendo que me ataquen porque porque o bien perjudica a su negocio le hace la iglesia católica o bien no están de acuerdo porque consideran que todo tiene que estar bajo el prisma y el microscopio de la ciencia probablemente no tienen razón ni los unos ni los otros la razón o la verdad casi siempre está en el medio y hasta aquí esta interesantísima entrevista a uno de mis autores favoritos si te ha gustado por favor suscríbete dale clic a la campanita y regálame un like nos vemos en el siguiente vídeo y recuerda que tu voz puede cambiar el mundo hasta la próxima